...Hernández, escapa de la marca de Rinaldo, pelota al medio para Driuzzi, Alario, pared para Driuzzi, gol, se le escapa la pelota a Alexis Martinaria, insólitamente, puso las manos, igual metieron una pared bárbara ahí en la media luna, una cosa de loco, gol de River, eh. Pero fijate ahora cuando lo ven, no sé si lo viste, Mariano, la reacción de Alexis Martinaria es ser realmente deficiente por donde se la mire, pone la mano y la pelota le rozan la mano y se mete adentro, pero de una manera realmente insólita, eh. Hay tres, dulce del primer tiempo, perdemos 1-0, viene el centro, Alemán, está Chiroga Romero allá, o Ramírez, no, Chiroga Romero, le va a quedar ahora a Lich, Lich que la mete contra el área, lo están agarrando, lo están agarrando, Beligoy, la reputa madre que te parió, lo tiene abrazado, lo tiene abrazado Walini, me parece que era Guarromero, lo tiene abrazado, Beligoy, lo tiene abrazado, Quintillizo le hizo, lo tiene abrazado de atrás, y lo arrima, Quintillizo le dijo, Lich, hijo de puta. Se la aprieta en la mitad de la cancha, lo sobra Lich, que la deja picar, se viene Martínez contra la derecha, lo deja en el camino a Lich, va Martínez, se mete en el área, marca el jugador Alemán, golazo de Martínez, no se puede creer esto. No se puede creer esto, que te hagan este gol, boludo, un pelotazo que pica en la mitad de la cancha. Bueno, lo sobra Lich, todo de Lich este. Alemán corrió para cerrar, no pudo. Martínez la cruzó contra el caño de derecha, Alexis Martinaria, bien esquinado contra la base, gol de River, 2 a 0. Bueno, 2 a tuya Lich esta, eh. 70.000 años de experiencia en primera división, para dejar picar la pelota así. Mamita querido. Y 600 lucas por menos, ¿no? Mejor vamos a dejar el temita alrededor de ese dinero, vamos a dejar ese temita por acá, ¿no? Porque nos empezamos a calentar ya directamente mal. Carrera que se choca con Rinaldo, pero se va a ir con la pelota. Y se la roba Auski, y se viene a toda velocidad Auski. Abierto le tiene a Lario, allá va la pelota para Lario. Lario que se mete en el área, al medio para Auski. Auski que va a dominar, gol de River, el tercero. Toque, teo de Lario con Auski, la verdad, sinceramente. Fue un golazo, eh, pero... Gimnasia no puede jugar ni con tierra, eh. Ni con tierra puede jugar. 3 a 0 perdemos, Mariano. Y bueno, a ver. Y sí. Gimnasia. Totalmente ido del partido. Una defensa que... No da pico en bola. El único que más o menos... Quita el final del partido aquí en el Templo. Un partido que se terminó los 9 minutos del segundo tiempo con el segundo gol de River. Un regalito de Lucas Leach. Eh. Que uno nunca entiende cómo puede ser el capitán de gimnasia, Lucas Leach. La verdad, lo vuelvo a repetir y aprovecho ahora para decirlo nuevamente. Capitán con menos carisma, liderazgo y huevo de la historia del fútbol. Que además tiene 470 años y comete errores como eso. Dejar picar la pelota y que le ganen las espaldas en un pelotazo de punta contra la mitad de la cancha. Ahí se termina el partido, pero de todas maneras es evidente que River es un cuadrazo. Sin ningún tipo de dudas, ni de reclamos, River ganó aquí en el Templo. Más allá de este hijo de 470 zoológicos repletos, atestados y abarrotados de puta de Beligoy. Que independientemente de que hoy gimnasia no perdió porque él los bombeó. Pero es un mal árbitro que le hace daño al fútbol argentino. Hoy se comió un penal. El otro Lyman, un hijo de 700 facultades de medicina llenas de puta hasta dentro de lo fraquito. También levantando la banderita de una que no era. De todas maneras gimnasia perdió por deficiencias propias un equipo que no trajo.